en tierra y ellos son tierra ellos son tierra y son pecadores santos el cordero por favor hombre han salido apóstoles chavacanes como Santiago Zúñiga han salido apóstoles adúcteros, divorciados y recasados como Guillermo Madurado, aquel perro de Estados Unidos y han salido falsos como Cash Luna como aquel perro cantante llamado Oscar Ovidio por favor hombre como aquel otro perro que cantan música igualito los temerarios igualito los broncos de acá del lado de Bonitre que pareja música romántica por favor hombre santo el cordero dice que sea ¡Gracias! ¡Gracias!